Ok, les quiero contar que para la película Agent Fortune se me invitó a una activación También me pasé por el cine para ver qué tal estaba la película Esta es una nueva película del director Igor Ritchie El cual tiene un estilo único para hacer comedia y acción El Agente Fortune trata de que un equipo de agentes secretos tienen que resolver un misterio Relacionado con un disco duro llamado La Lanza El cual tiene algo que pondrá de rodillas al mundo Y esto fue hurtado por un millonario excéntrico el cual es vendedor de armas Y la única manera para accesar a él es por medio de una estrella de cine Esto es lo que te puedo contar de la trama de la historia sin llegar a spoilers Pero la película es interesante También en esa activación jugamos gocha y me dieron una paliza de lo lindo Nunca jueguen un todos contra uno porque te van a dar hasta por... Pero volvamos a la película Tenemos acciones, buena de espías, increíbles peleas y mucho bromance Más que romance hay bromance, ya saben camaradería entre amigos Goel Ritchie tiene grandes aciertos en el cine Tales como Snatch, Cerditos y Diamantes Rock and Rolla y las de Sherlock Holmes Pero también tiene algunas caídas como son las del Rey Arturo Y en especial la película de Aladdín Y la pregunta que todos teníamos es ¿Esta película dónde está? Y yo creo que está entre en medio de los dos No es una gran película pero tampoco es una mala película Sino que es una película que podríamos definir como dominguera La trama es divertida, envolvente personajes carismáticos Pero no lo suficiente para trascender más como sus otras cintas Y bien, es que cumple perfectamente a la hora de entretener Pero no aporta nada nuevo a este mundo Sino que es una película clásica de espías La misión, los amigos, el villano Lo mismo Inclusive los actores no presentan nada nuevo Tienen a los personajes donde ya están encasillados Así que ya sabes lo que vas a ver Repito, es una película dominguera La cual puedes disfrutar Pero si buscas algo diferente no lo va a ser Solo es una película de espías Utilizando la misma fórmula de siempre Y los actores siguen los papeles de siempre Pero eso no quita que tenga buenos momentos Y si tú ya la viste, ¿qué te pareció?